Muy buenas tardes Arturo Cerda, muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Como le decíamos, hoy vamos a retomar un tema que de hecho fue publicado hace un par de días en el medio Contralínea. Fue una columna en la que se revela la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República y con esto se daría cause a una denuncia de hechos que fue presentada por el ESME, por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es en contra del expresidente de nuestro país, Felipe Calderón, y varios de los miembros de su gabinete por dos asuntos. Presunto abuso de poder y daño patrimonial a la nación. Esto tiene que ver, usted recordará, con el decreto de extinción de luz y fuerza que se publicó el 11 de octubre del 2009 y todo este operativo que se dio durante la madrugada. Para platicar al respecto, agradezco muchísimo a la fundadora y directora, periodista de investigación de periodistas de a pie, Daniela Pastrana. Dani, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hacer esta entrevista, por ayudarnos a entender este tema. Hola, Luisa, muchas gracias por la invitación. Y pues es un tema tan complejo que no sé si podamos entenderlo rápidamente, pero lo que puede ayudar está bien. Muchísimas gracias, Dani. Estoy de acuerdo en que es muy complejo. Pie de Página, de hecho, tiene un montón de notas al respecto. Cada año publican un aniversario más las denuncias de estos trabajadores sindicalizados. Y bueno, el corte de caja de este momento. Ustedes publicaban una pequeña crónica y te pido si nos recuerdas lo que sucedió con este decreto y por qué se dice abuso de poder y daño patrimonial a la nación. ¿Qué pasó durante ese operativo? Pues lo que ocurrió el 10 de octubre de 2009, ahora se cumplían 11 años, hace un mes casi, fue que elementos de la Policía Federal se instalaron, tomaron las instalaciones de la compañía de luz y fuerza del centro, que era la compañía que gestionaba, surtía el servicio de electricidad en el centro del país. Por eso es luz y fuerza del centro, ¿no? Que esa es una de las cosas que siempre generaron mucha confusión. Porque lo que pasó es que ese ataque, esa toma, que además fue un día que hubo un equipo, un juego de México, fue como muy planeado, pues impidió entrar a los trabajadores, a 44.000 trabajadores a sus centros de trabajo y con el decreto extinguió la compañía. Por lo tanto, se dejó, digamos, se deshizo de uno de los sindicatos independientes más fuertes de la historia de este país, que es el Sindicato Mexicano Electricista. Entonces, lo que hizo prácticamente Félix Calderón fue algo que difícilmente hemos visto en ningún otro país, ni en este siquiera, que fue en un día hecho a la calle a 44.000 trabajadores del Estado. Y yo creo que por eso es la demanda que están poniendo ahora. Nosotros efectivamente publicamos cada año, no solo cada año, sino hemos publicado trabajos sobre eso. En esa época, Lidia y yo, Lidia Carranillo, cubrimos mucho el tema del ESME. Incluso hicimos algunos compendios donde estábamos. Entonces, es un tema que tenemos presente siempre que se acerca el 10, 11 de octubre, ¿no? Son 44.000 trabajadores y 22.000 jubilados que quedaron, digamos, flotando con este decreto de extinción, según publican ustedes. Y en la reconstrucción que hacen, por lo menos en uno de sus últimos trabajos, justo dicen que fue un tema transmitido por todas las televisoras, ¿no? Algo a lo que se le dio mucha cobertura. Y tratando de encontrar ahora más información de esta carpeta de investigación que se abriría, me ha costado mucho trabajo porque no veo tanta cobertura. Parece ser que es un tema que, digamos, mediáticamente ya no estamos siguiendo tanto. El sindicato ya no está tan presente como lo ha estado en otros momentos. Se pensó que ya no iba a avanzar hacia ningún lugar y ahora con la nueva fiscalía hay un giro, digamos. ¿Cómo se fue apagando este tema hasta este momento y cómo revive también con esta carpeta de investigación? Porque no se había dado cauce justo a esta denuncia de los trabajadores, por más que sean más de 60.000. Bueno, pues mira, lo que ocurrió es lo que ocurría mucho en este país, que se aprovechó de la poca información que había o que hay que tenemos en general sobre cómo funcionan las estructuras de las instituciones. Hubo una campaña previa y posterior muy fuerte de criminalización a los trabajadores. Se les achacaba, digamos, actos de corrupción del sindicato, la quiebra que tenía la compañía, porque había una equivocada percepción. O sea, la campaña era una cosa así como que, pues todos estos que están quedando con tu dinero son los que están provocando que la compañía esté en números rojos. Y lo que provocaba que la compañía estuviera en números rojos, que es lo mismo que ha pasado con muchas otras empresas, Pemex y muchas otras, es que desde el Estado han hecho todo para quebrarla. Han hecho todo para que quede en números rojos. Y en ese caso lo que hicieron o lo que se hizo mucho con la compañía de Luz y Fuerza es que la obligaban a subsidiar la energía de la Comisión Federal de Electricidad, que es precisamente la empresa que vende servicio, o que daba más bien que da el servicio al resto del país, porque esto solo era con los estados del centro. Entonces, una de las cosas que llamaba mucho la atención en esa campaña del gobierno, que era el gobierno de Felipe Calderón y que, pues, es experto en campañas negras, era decir, por ejemplo, que por eso se cobraba, o sea, que la compañía estaba en números rojos, se cobraba, teníamos altas tarifas de Luz. Pero las principales tarifas, o sea, las tarifas más altas, estaban en el norte, en ciudades que requieren mucha calificación, donde, pues, la compañía de Luz y Fuerza no tenía ninguna injerencia. No tenía ninguna injerencia, por ejemplo, tampoco ni en los precios, ni en las cantidades. Esas son cosas que regula el Estado. Pero, bueno, la campaña fue muy fuerte, la criminalización muy dura. Al principio les me hizo manifestaciones. Yo recuerdo, era muy impresionante verlos en la calle. Recordaba mucho estas películas inglesas de trabajadores de minas. Tienen una, o sea, es muy fuerte, es muy fuerte la organización que tiene. Las mujeres, el trabajo que hacían las mujeres para sostener el movimiento. Pero, pues, 11 años después y con la violencia tan brutal que hemos tenido, por supuesto que esto fue perdiendo fuerza y atención. Y, además, se mezcló con otro asunto que también hemos publicado, o publicamos un artículo hace poco de Alejandro Almazán, que entonces era, no, no, Alejandro Almazán, no, Toño Almazán, ya lo estoy confundiendo con nuestro colega. No, Toño Almazán, que era secretario del trabajo del sindicato en esas épocas, ahora publicó un artículo muy crítico que muestra, pues, que hay una división dentro del propio ESME o de lo que queda el ESME. Él llamó una traición del que entonces era el líder del sindicato esparso, ¿no? Entonces, yo lo atribuyo básicamente a que es una práctica cotidiana que hemos visto en este país. Que se va desgastando los movimientos. 11 años es demasiado, aunque hay unos que han peleado por hacerse como de la fuerza de trabajo, crear cooperativa, una cosa muy parecida a la que hizo en su momento los trabajadores de Euskadi, que en el salto, que también tuvieron a una escala menor un problema igual, igual a escala menor porque eran muchos menos trabajadores, y que crearon una cooperativa que se hizo socia de una empresa local, y entonces intentaron ser ellos quienes, los que se apropian de los medios de producción. Y eso es una cosa que una parte del sindicato ha intentado hacer en estos años. No hay un consenso, no están de acuerdo. De hecho, hoy en la conferencia, no sé si la viste en la conferencia de la mañana, le preguntaron sobre el tema al presidente, y él le decía, le hacía un llamado, decía yo, nosotros los vamos a apoyar, pero ayudaría mucho que estuvieran unidos, ¿verdad? Y bueno, pues eso es lo que ha pasado. Entonces, de por sí, nunca fue el tema del sindicato, como era muy fuerte, de mucha atención de los medios más que para criminalizarlos. Y con los años, pues esa atención poca que tenían al problema central, que era el laboral, pues se ha ido diluyendo también. Hay acusaciones por parte de los integrantes y las integrantes de este sindicato y los que han platicado en pie de página, que dicen que era una forma también de garantizar negocio. Quizá estas estructuras sindicales y de trabajadores hubieran impedido concesionarias, hubieran impedido que se explotara de otra forma, digamos, un negocio como la energía eléctrica. También pasa muchas veces que con la promesa de privatizar o de mejores servicios, se hace a un lado a los trabajadores y entonces se plantean estos esquemas, lo hemos visto con otros recursos naturales de nuestro país. Dani, ¿qué pensamos a 11 años de esto? ¿Efectivamente había una intención, digamos, privatizadora? ¿O podemos mantener esta narrativa de que únicamente era un tema contra el sindicato? Bueno, el sindicato era una piedra, era un dique para las reformas energéticas que después se hicieron y para una serie de cosas que después se hicieron con el tema de la electricidad. Era un sindicato muy fuerte, era un sindicato muy poderoso y claro que es para todo esto. No creo que ahorita, bueno, no sé, a lo mejor alguien sí, pero no creo que nadie se atreva a negar que hubo una decisión política. No solo por la información y los documentos que hay, sino por una mínima reconstrucción de cómo ocurrieron los hechos y de lo que pasó después, con lo que le llamaron las reformas estructurales, lo que pasó con la propia compañía federal de electricidad, que lo ha dicho ahora, no sé, se ha documentado mucho todo lo que ocurrió, cómo se entregó la energía de este país a sectores privados y a sectores y a empresas internacionales, no se redujeron las tarifas, no mejoró el servicio, o sea, no pasó nada de lo que le atribuían al sindicato porque realmente el sindicato no era el causante de ese problema. Entonces, pues después de 11 años lo que queda claro es que todo lo que le achacaron al sindicato no era que el presidente de un país, el que prometió, el que iba a ser el presidente del empleo, echó a la calle a 44 mil trabajadores. Yo creo que no debe haber otro presidente en el mundo parecido, o sea, es una cosa muy impresionante. Y pues ahorita vamos de reversa, o sea, intentando como regresar al punto en el que el Estado tome la rectoría de cosas tan trascendentes como el sector energético. Pero ya el daño, pues, al daño laboral, lo que han perdido en estos 11 años en términos de derechos laborales, de vida, de, no sé, de, es que una huelga puede hacer muchísimo daño en las familias, provoca enfermedades, divorcios, o sea, provoca muchos problemas. Y entonces ese daño a esas familias no se puede recuperar. Daniela Pastrana, muchísimas gracias por tu generosidad, por compartirnos tantos años de periodismo y de investigación en este tema. Muchas felicidades también por el reconocimiento a pie de página y a periodistas de a pie por su labor en estos Premios Nacionales de Periodismo. No me podía quedar sin decirte eso. Y ojalá sigamos en comunicación, porque como dices, está en discusión el outsourcing y los temas laborales, el tema energético, y si debe estar en manos de privados o de públicos, como que este asunto conecta ya por varias aristas. Así que muchísimas gracias y ojalá sigamos en contacto en este espacio. No, al contrario. Pues gracias por retomar el tema. Y ojalá que sí, muchos de tus audiencias echen un clavado a leer. Es difícil resumir todo lo que ocurrió previamente y lo que ha ocurrido después. Pero ahí está en los reportajes de pie de página. Pues por allá te leemos como siempre. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Fue Daniela Pastrana. Ella y todo su equipo publican en piedepagina.mx Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos en De 1 a 3.